Bueno, vamos a empezar con hacer un pequeño repaso de lo que vimos ayer, de los ingresos públicos. Recordar que los ingresos públicos son una parte de lo que serían los presupuestos generales, los presupuestos públicos, que los más importantes son los presupuestos generales del Estado. Y con estos ingresos, bueno, pues lo que hace el Estado va a ser luego, pues, dedicarlos a gastos públicos, pues, por ejemplo, en educación, en sanidad, en transportes, en infraestructura, en Imas de Masí, en un montón de cosas. Ya sabéis que estos días, bueno, estos días ya hace tiempo hay una campaña que pretende que el Gobierno de España incremente el gasto en Imas de Masí al 2% y también el gasto en cultura o 2%, ¿no? Luego veremos, cuando trabajamos un poquitín más a fondo los presupuestos generales del Estado, la importancia que tiene, pues, que aumente un poquitín el porcentaje de ese tipo de gastos, ¿no? Porque sobre todo allí en función del PIB, que son, en caso de España, 1,1 billones con B de euros, ¿eh? Entonces, voy a hacer un vistazo a ver si hay alguien conectado esperando. No, no hay nadie, ¿vale? Entonces, nada, habíamos dicho que había varios tipos de ingresos públicos. Por un lado, teníamos lo que eran las cotizaciones sociales, que eran unas aportaciones que aparecían en las nóminas de los trabajadores y que pagaban una parte los propios trabajadores y otra parte las empresas, ¿no? Y que decíamos que eso encarecía bastante, pues, lo que sería una nómina de un trabajador por una empresa y que se planteaba, y hay algunos planteamientos que dicen que se reduzca esa cuota de la seguridad social que pagan las empresas para que se pueda contratar más gente, ¿no? Pero claro, a los gobiernos cuesta ellos tomar esa medida porque, en el fondo, son ingresos que ellos pueden utilizar luego, pues, para lo que os decía antes, ¿no? Estas son las cotizaciones sociales. Según un grupo, sería lo que se llamen los tributos. Y los tributos, bueno, pues, la parte más importante son lo que se llamen los impuestos, ¿no? Los impuestos son unos pagos que hacen los agentes económicos, que se llamen contribuyentes o sujetos activos del impuesto y que hacen a las administraciones públicas, ¿no? Que podría ser el Estado, cuando hay un impuesto sobre la renta a personas físicas, pero podrían ser impuestos autonómicos o impuestos locales, como los hay de los ayuntamientos, ¿no? Y estos impuestos, estos pagos se hacen sin que el que los paga, el que hace el ingreso, reciba nada a cambio, ¿no? Y, como decíamos, y la mayor parte de los centros públicos del Estado, ¿no? Entonces, había impuestos directos, que son aquellos que graben directamente lo que una persona tiene, que podía ser impuestos a la riqueza, al patrimonio, a los beneficios de las empresas, etcétera, ¿no? Y podríamos hablar de impuestos sobre las rentas a personas físicas, que dijimos que íbamos a dedicar una clase un poco más intensamente a explicar cómo funcionen. Luego, otro, que son impuestos sobre los beneficios de las empresas, que también, en función de si una empresa tiene beneficios, tiene que pagar un porcentaje. Habíamos dicho esa trampa que algunas personas que ganen mucho dinero se montaban, pues, haciendo como si fuese una empresa para pagar como beneficios empresariales, en vez de pagar ese 45% que tienen que pagar las grandes fortunas en España. Ya hemos visto, bueno, pues que, aunque países como Italia, que no están considerados como países fiscales, pues sí que, respecto al resto de países de la Unión Europea, sí que funcionan un poquitín, digamos, pues, egoístamente, porque las grandes fortunas solo paguen 100.000 dólares, ¿no? Y luego tenemos el impuesto sobre el patrimonio, que, bueno, que era, pues, por ejemplo, el tema de lo que las familias tenían y demás, ¿no? Y luego tenemos impuestos indirectos que, bueno, estos son pagados todo el mundo, el caso más evidente y el IVA, que decíamos que el 21%, que es el que nos apliquen a casi todo y por así todas las cosas, ¿no? Eh... Nada, eh... Habíamos dicho esta trampa o trucuñuela que utilicen los impuestos, que ya hace nos creer que somos más ricos bajando los impuestos directos, con lo que gastamos más... ¿Perdón? ¿La idea principal que te llevan cuotas de impuestos directos y todo eso? ¿Qué trae? Que graban el consumo. Que lo paga todo el mundo. Jugarretas. Ah, jugarretas, jugarretas, eso no es una jugarreta, eso no es una jugarreta, una triguñuela que los gobiernos todos en general utilicen, ¿no? Que lleve bajarnos los impuestos directos, la cuota de, o sea, o así, la cuota del impuesto sobre la renta y todo el mundo cree que somos más ricos, gastamos más y luego como impuesto sobre el IVA, en este caso, como impuesto sobre el consumo y en el 21%, pues los estados graben más, ¿no? O reciben más ingresos. Entonces, una vez que tenemos definidos los tipos de impuestos, vamos a hacer otra clasificación de impuestos. Seguimos en los tipos de ingresos porque luego quedaríamos lo que serían las contribuciones especiales y las tasas que serían también parte de los tributos, ¿no? Pero los impuestos, en función de la progresividad, sería otra forma de clasificarlos distinta a directos e indirectos. Bueno, pues podemos decir que pueden ser impuestos regresivos, impuestos regresivos, la gente cree que... ¿Qué crees que hay un impuesto regresivo? A ver, antes de explicarlo. ¿Qué crees que hay un impuesto regresivo? Regresa, ¿vale? Del viaje. No, un impuesto regresivo hay mucha gente que cree que... que cuanto más tienes, menos porcentaje te pone. No. Un impuesto regresivo quiere decir que se aplica a todas las personas... A ver si encuentro dónde está el... Aquí arriba. A todas las personas, a todas las personas, se les aplica el mismo tipo de gravamen. O sea, independientemente de lo que tengan, independientemente de lo que puedan ganar, todas tienen el mismo tipo de gravamen. Por ejemplo, dime. Gravame sigue el impuesto. Cuando se habla de gravamen, y impuesto con V. Acordaos que grabar de imponer, y con V. Grabar con un cincel, y con V. ¿Vale? Pero es grabar, y con V. Entonces, bueno. ¿Esto qué hace? Bueno, pues que aumenta la brecha en... ¿Qué es el tipo de...? Gravamen, con V. Aumenta la brecha entre ricos y pobres. ¿Vale? O sea, no tiene nada que ver con lo que se llama la justicia social, ¿no? Entonces, por ejemplo, el IVA. El IVA y el 21% a todo el mundo. Otra cosa, imaginaos que dicen, vamos a quitar 10.000 euros o 5.000 euros a todas las personas, independientemente de lo que ganen. Claro, al que gana 10.000 euros, si quites 5.000. Al que gana 50.000, si quites 5.000, siéntelo menos. Por eso es regresivo. Al que gana un millón, si quites 5.000, pues evidentemente, nótalo muchísimo o menos, ¿no? Por eso decimos que hay un impuesto regresivo. Luego tenemos otro que se llaman, otro tipo que se llaman impuestos proporcionales. Que, bueno, pues aquí lo que sea es fijar de forma proporcional la capacidad que tenga la gente, ¿no? O sea, yo aplico un gravamen proporcional, pues por ejemplo, del 10%, ¿no? Y el que más tenga pagará más, pero en esa proporción. Siempre en un 10% más, ¿no? O sea, al que gana 5.000 un 10% y 10%, al que gana 20.000 otro 10% y así sucesivamente, ¿no? Y tampoco son, digamos, solidarios, ¿no? Y el tercer tipo que lleve proporcionales. El tercer tipo que serían los progresivos son aquellos que graban más a... graban, graban, de grabar, a las personas o los agentes, como queráis, que más tienen, ¿vale? Entonces, los ejemplos que se ponen, bueno, pues los impuestos como el IVA o como el impuesto, pues, patrimonial, ¿no? Entonces vamos a subir un poquitín para ver lo que habíamos... pero IVA no, perdón, el impuesto sobre la renta. Vamos a ver esto, por ejemplo, y miraos aquí donde estamos en la escalera esta, en el peldaño este, y vamos a venir aquí abajo. Imaginaos que, bueno, pues, tenemos una escalera de este tipo en la que hay, pues, por ejemplo, una serie de peldaños y aquí lo que nos dicen, y es lo siguiente. Pues, por ejemplo, que hasta 30.000 euros, hasta 30.000, pues, me graben, por ejemplo, el 10%. ¿Vale? Si queréis copiarlo como ejemplo, luego cuando veamos los tipos de IVA, vamos a verlo más detenidamente, pero bueno. ¿Qué pasa? Que desde 30.000, desde 30.000, uno, hasta, por ejemplo, 40.000, pues, aplíquenme un 12, un 15%, por ejemplo, para hacerlo más o menos, ¿no? Luego, desde 40.000, uno, a 50.000, aplíquenme, por ejemplo, un 20%. De 50.000 a 60.000, por ejemplo, aplíquenme un 25% y, por ejemplo, así sucesivamente, van aplicando más hasta este 45% que tenemos de tope, que no sé si aplicaron ya 47, quieren subirlo a 45, pero bueno, o sea, ¿qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, gano 30.000 euros, solo me apliquen el 3%. Si gano 40.000, pues, sería el 3%, Santinos, de 30.000, más, ¿cuánto? El 15%, pero ¿de cuánto? Si gano 40.000. De 10.000. ¿Vale? Porque yo de lo que me paso de 30.000. Si gano 60.000, si gano, aquí puse 600.000, aquí paséme con los ceros. Aquí, sí, estoy buscando el cursor. Hay veces que se me marcha el cursor y no lo puedo. Aquí había puesto un cero de más. ¿Vale? Si yo gano 60.000, un euro, y aquí, por ejemplo, correspondería el 40%, yo tendría que ir sumando, pues, aquí sería, pues, el 20% de 10.000 euros hasta 50.000, más el 25% de 10.000 hasta 60.000, más, como yo un euro, lo que gano, sería, de más de 60.000, sería el 40% de un euro. ¿Vale? No llegue que me apliquen el 45% o el 40% de 60.000 euros, sino que llegue un impuesto por tramos. ¿Vale? Esto llegue, muchas veces la gente no lo sabe. Cuando hay que hacer la declaración, le meten los datos, el programa ya se lo hace directamente, ¿no? Entonces, esto llegue la idea de un impuesto progresivo. Paga más el que más tiene, ¿no? Aquí lo que debemos plantearnos es si llegue justo estos por detalle o no. ¿Vale? España, pues, a muchos de los que nos quejemos, y uno de los países con menor presión fiscal de la Unión Europea. Cuando, a final de tema, vamos a ver la relación y lo que quiere decir la presión fiscal, ¿no? Entonces, lo que habría que hacer, pues, por ejemplo, habría que quitar cierto tipo de ingresos, por ejemplo, contribuciones sociales o reducir, a lo mejor, no sé, algunos que no sean, pues, muy solidarios o muy… que ayuden a evolucionar, digamos, la riqueza del país como tal y sí, pues, proponer impuestos que sean más progresivos de forma que pague más quien más tiene, ¿no? Hay gente que dirá, ¿y por qué tiene que ser eso? Bueno, pues, las cosas, rebátense con datos. Cuando hablamos de que en España que ganen más de 100.000 euros, más de 100.000 euros, que eso no los gano yo todos los años, solo hay 9.000 personas, habiendo 46, casi 47 millones de españoles, o que más de 60.000 euros, que eso a lo mejor yo en tres meses seguidos no los gano, a ver si creéis que hay verdad, ¿eh? y me vais a trancar y me vais a tirar por los cargas para robarme. Más de 60.000 euros al año son entre el 200% de la población española y cuando exactamente los datos no los sé ahora, pero había 8 millones de trabajadores que vivían casi al borde del umbral de la pobreza, un montón de gente que está ganando menos de 700, 800 euros, muy grande el porcentaje, vosotros, ¿en qué año naciste? ¿en el 2004? Bueno, pues en el 2003-2004, en aquella época la gente que ganaba mil euros, mil euros, perdón, ya me ven yo, mil euristas, casi de forma no despectiva, pero apiadándose de ellos. Y hoy en día hay mucha gente que mataría por por cobrar mil euros, ¿eh? Porque muchísima gente está trabajando casi de sol a sol y ganando mucho menos de mil euros, ¿no? Entonces, claro, un país que se considera del primer mundo, que se considera de los más importantes de la Unión Europea, que lo seamos o no y otra cosa y de los más importantes del mundo, y luego tengamos un índice de disparidad entre ricos y pobres tan grande como el que tenemos, pues déjanos bastante mal, ¿no? Bueno, entonces, seguíamos acordados que estábamos viendo los ingresos públicos, estábamos abriendo nuestra cotización social, había visto una parte de los tributos, y después, después de los impuestos, vamos a poner el 2, dentro de tributos, pero ya no son impuestos, hay una cosa que se llaman tasas. ¿Vale? O sea, luego hago el esquema para que lo veáis mejor, ¿no? Bueno, pues las tasas son tributos, ya pongo en su definición lo que son, son tributos que que se pagan por el uso o disfrute de un determinado bien o servicio. ¿Vale? Aquí las tasas pueden ser, o sea, del Estado Central, pueden ser autonómicos o pueden ser locales. Por ejemplo, ¿qué os parece que hay una tasa? No me digáis la de café, la tasa de café no, y la tasa de té tampoco. ¿Qué son tasas? A ver, ¿qué os parece que hay una tasa? Además, llámese directamente. A ver, ¿el seguro escolar qué hay? Una tasa, ¿eh? Por la enseñanza, luego hay una tasa, ¿vale? Que se paga, en este caso la principal, antes cuando no estaban transferidas las competencias, pues será al Estado Central, ¿no? Por ejemplo, las tasas de alcantarillado, las tasas de recogida de basura, las tasas de todo eso son tasas que se... Por ejemplo, si tienes un garaje, no es carayo, o por ejemplo, por tener un coche, carayo, tienes que pagar. Sí, la tasa del coche, si lleve un vehículo, perdón, lleve una tasa del vehículo, ¿no? Y luego pues el local, eso ya son impuestos de bienes inmuebles, que eso son del ayuntamiento y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues que por el bien, por el uso de un bien determinado, ¿no? Y luego tenemos el último, que son lo que se llamen contribuciones especiales. Que las contribuciones especiales son también tributos, pero que se pagan cuando se realiza una obra en un lugar determinado, ¿vale? Por ejemplo, si nos ponen pavimento delante del edificio que tenemos, no solo paga el ayuntamiento, pagamos todos, ¿vale? O sea, pagamos todos. En función de los metros que tengas de local o de piso, pagues una cantidad, ¿no? Por ejemplo, no sé exactamente cuánto lleve, porque también variará según el ayuntamiento y tal, ¿no? Pero imaginaos que dicen, por cada metro lineal que tengas tienes que pagar 100 euros o no sé, o 10 euros o 20 euros, no sé exactamente cuánto lleve, ¿no? Y luego sí que hay verdad que por lo menos tras poco el que vivía en el quinto pagaba menos que el que vivía en el primero o el que tenía el local en el bajo, ¿no? También dependía de las alturas. Pero bueno, ya os digo que estos son, pues, circunstancias que están relacionadas con o que te pongan un alcantarillado o no que uses alcantarillado, que eso sería una tasa, ¿no? Sino que están haciendo la hora de meterles alcantarillas o la luz o todo lo que te pueda beneficiar en un momento determinado, ¿no? O que el ayuntamiento correspondiente o la administración correspondiente crea que te puede beneficiar en un momento dado, ¿no? Entonces ya vimos, por un lado vimos las cotizaciones sociales, vimos los tributos y ahora vamos a ver otros ingresos, que vamos a ponerlo con otra flecha, que esto de una especie de cajón desastre y que ya, bueno, pues, muy diverso, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos los que se llaman de transferencias corrientes, que esto con que… esto lleva, bueno, pues, movimientos de dinero, esto tampoco con que sepáis los que existen, tampoco hace falta que… Hay otros que son ingresos patrimoniales, pues, por ejemplo, por movimientos de capitales, corrientes, operaciones corrientes, de movimientos de dinero corrientes, ¿no? Y luego tenemos operaciones de capital, que esto ya cuando se mueven capitales internacionalmente, ¿no? Por ejemplo, los fondos que vienen de la Unión Europea y similares, ¿no? Bueno, pues, estos serían lo que corresponderían a los ingresos del Estado. Entonces, vamos a hacer una especie de esquema, aunque luego vayamos a ir a lo que son los gastos sociales. Los presupuestos, vamos a hacer aquí los presupuestos, bueno, pues, sería una especie de balanza en la que, por una parte, tenemos los ingresos. Si lo queréis copiar, copialo. Y es una especie de esquema de lo que vamos a ver cuando trabajemos sobre los gastos y luego sobre las situaciones de los impuestos, lo que hay el déficit, lo que hay la deuda y demás, ¿no? Aquí estarían los ingresos y aquí estarían los gastos, ¿vale? Entonces, el equilibrio perfecto este que estoy dibujando hoy aquí sería cuando ingresos y gastos son iguales. Pero claro, ¿qué suele ocurrir? Que a lo mejor la situación ya está, en la mayor parte de las ocasiones, la situación ya está, en la que los ingresos son menores que los gastos, porque estamos en una situación en la que la gente gana poco, hay mucha gente en el paro, luego hay pocos ingresos por tema de impuestos sobre la renta, las empresas cierren, hay pocos impuestos sobre beneficios y hay muchos gastos, por eso hace que esto se vaya hacia abajo, ¿no? La situación contraria, bueno, pues, sería que hay relativamente pocos ingresos, pero como hay pocos gastos, porque la situación económica y es muy buena, pues, produciría un superávit presupuestario, por eso digo que esta situación, que tan verde y es muy poco habitual, ¿no? Y generalmente no sé si habrá algún país del mundo en el que tenga esta situación, ¿no? Pero bueno, esto veremoslo después de terminar con los gastos y con los… y con lo que son los presupuestos generales del Estado. Importante es saber lo que son los ingresos, los tipos de ingresos, principalmente los más importantes son los impuestos y dentro de los impuestos, bueno, pues, saber que hay impuestos directos, que hay impuestos indirectos y que luego otra forma de diferenciarlos serían en regresivos, proporcionales y progresivos. Y que los regresivos, pese a lo que la gente quiere, no llegue cuanto más ganas te quiten menos, sino que como llegue la misma cantidad, pues, por ejemplo, 5.000 euros, evidentemente llegue mucho menos. 5.000 euros para alguien que gana 100.000 que para alguien que gana 10.000, ¿no? Por eso decimos que son regresivos. ¿Alguna duda? ¿Los de casa? ¿Tampoco? Entonces voy a parar esto. Gracias. 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 Gracias.